Me cago en todo muerto Cuando dice salto y se salta por la ventana y se salga Y se salga a la mega puñetada con el pavo Me pedo una clase que se sube a la mesa y se salta por la ventana No vamos No, escucha, era mega brulee en hace un tiempo Me parece brulee, si es verdad Broly Broly, un broly culo Luego de que ocurriese En la bata de la profesora yo me estaba descomodando Pero en la bata de la profesora Yo tenía la cara logística En la bata de la profesora me sacó de clase Para que me sentí en clase Me sacó al pasillo Y seguía riéndome cada vez más Hasta que me sacaron el patito Y luego el Tommy Me ve y me ve y me ve ¿Qué quieres que te diga? No estoy muriendo, es risa, tío Y eso Y yo le digo, es lo más random que me ha pasado en mi puta vida, tío Masi, ¿te acuerdas cuando los gitanos se pusieron? Los gitanos que se iban a poner Por la ventana Es que los putos gitanos, tío Qué grandes que son Están enfermos allí Mi polla, sí que se El Tommy y yo nos poníamos a cantar ahí en lengua, tío Ahí gitaneo y todo Llevar el flamenco ahí Es un pu... Que nos poníamos a cantar ahí flamenco, tío Ahí sin corte ni uno Y todo el tío Se va a ocupar un estereo, man, tío No, aquí está para quitarme a nosotros Pero lo que es Eh... Todo en todo, güey Dale a la práctica con Kabel Muy bien, muy bien